¡Bienvenido a casa! Ya sé que la casa no es tan cálida como esperaba. Pero verás que una vela de vainilla puede hacer toda la diferencia. ¿Y su Chris? Nos vamos. Otros entes mucho más poderosos podrían entrar. No mientras estemos aquí. ¿Y qué piensas hacer? ¿En serio? Sí. ¿Ya están muertos? ¿Eso qué? Volveré a matarlos. Ok. ¿En mi casa? No. ¿Quieres ser mejor amigo? Vamos a encontrar tu madre. ¿Quieres buscar todo China? ¡Bien, chico! Me encanta una gran aventura. China se ve bien en ti. Me he vestido esa tarea la noche que fue desplorada por la vida de mi vida. ¿Para? No. Vamos a ser adultos. Voy a terminar esto. Cuando en Roma, lo que los romanos hacen. ¡Mate juntos! ¡Gracias!